¿Dónde queréis caer? Siempre caemos aquí en la nave ¿No sigo a alguien? ¿No sigo a nadie? ¿Sabes que estaba siguiendo a alguien? Ahí está el llave, ahí está el llave No van a caer con nosotros Uff, van a caer por nuestra puerta y todo ¡Me matan, me matan! Vienen entrar mío dos, preparados Sin armas Aquí están Hostia, el carpa, tío El carpa era, ¿no? ¡Ah! El carpa, el carpa Sí, 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 sí Tengo que curar Había más gente, eh Cuidado Había cuatro tíos ahí ¿Cuántos habéis matado? Bueno, entonces tenéis ahí más todavía Yo porque a mí me ha dado ayuda, eh Y me ponía carpa Digo, coño, este lo conozco yo Dame la vida Este... ¿Dónde está? Este aquí, el aturado Vale No tengo nada más No sé, es para subirme un poquito a vida ¿Qué? ¿Qué? Hay que cubrir ahí con ellos Sí, pero es que yo llevo... Estar arriba, en la pasarela esta Donde estoy yo, arriba Vale El 24 mini llevo yo Ya que tampoco te voy a hacer El alcino, loco Eso rico Eso rico, se ha carciñado Me ha dado otra Cuidado, silencio ¿Qué viene? Está por aquí, por fuera Sí, vienen por fuera Tiene casco porri ese Sí, lo has dejado Vale, vale Yo quiero uno porque no tengo nada No llevo ni chaleco, eh Voy a ir pushando Yo también, llevo sin chaleco, tío ¿Este qué tiene? ¿Este chaleco, este? Va ¿Tiene chaleco? Están aquí ya, eh Están con nosotros ya Vale Voy ¿Dale? Bajo, de vosotros En la pasarela, bajo Bajo Con su puta madre Que lo tiene, el bice Levanto Estoy levantando Ya levanto Gracias, gracias Murir y ya está Ahí está el oreo ¿Tenéis un kit o vendas? ¿Alguno? Este no te... Venda ¿Ese tiene vendas? Yo tengo, mira Aquí te dejo esto No tengo más Lo cojo, lo cojo, lo cojo Lo cojo, el kit solo Bueno Sí, cojo el otro Ahora, mira Me ha dejado un poco el chaleco este Tocáete, pero es mejor Muy bien Sin la edad Voy con Porri Porque por ahí le va a salir alguno Es que, eh Es que parece que esto tiene tantas entradas Te detectan Y te caen por todos lados Porri Sal de ahí, tío Por el túnel Podemos Por el túnel Como te pillan a mitad el túnel A ver No había nadie Bueno Tenemos que Espera Yo voy por la derecha Y el otro que Por si tendremos que disparar Que no nos pisemos Vale, está aquí cerquita Está cerquita Estamos cerquita Aquí tienes un kit Está con la enlace Esa La puerta, la puerta La puerta de abajo Vale, sí Ahí Sí, lo vi No, tío Está aquí abajo Está aquí abajo Está súper tocado Madre mía, tío Por el hueco Le he quedado Le he quedado, chaval Ahí va No me mate 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 Por arriba, por arriba hay demás De cadera, bro ¿Qué ha sido eso? Joder, no hay ningún chaleco por aquí por el sol No sé, pero ¿quién tira piñas, tío? He tirado yo una, ¿eh? Uno que queda en la otra habitación En la otra nave queda una Está Johnny ahí, ¿eh? Joder, alguien tira piñas He tirado yo una para ver si el tío que estuviese... Sí, pero había otra Una fase 2 Y que es más fuerte la fase, ¿no? ¿Es por fuera o no? No sabemos No sé, pero por detrás puede venir gente incluso No quema tanto como... Mira, mira, hay uno aquí delante ¿Barca? ¿Ahí? Vale Está alumbrado el avión El costero Vale Mira, tenemos tres ayudas, nene Está alumbrado a mí, me cago en su puta madre Está bien, ¿no? Me va a meter en la nave No sé ni de dónde Por detrás, carrega Por detrás estás por detrás Otra ayuda ¿Qué te parece? Soy un crack Soy un crack Nos ayudo Ahí Me curo con vendas, no tengo otra cosa Yo tengo que ir, ¿eh? El muerto, el muerto Cógete al muerto que está aquí Mira, a un lado Te he dejado cinco Espera Espera Te dejo tres aquí Mira, el muerto tiene que ir Sí, sí, seguro Sí, sí, seguro Yo tenía Uy, uy, uy Lo estoy poniendo y Qué arte Me va a meter en la nave No sé si habrá gente aquí Mira, me va a jugar De momento no hay nadie Vamos a ir por aquí Necesito que me he dado cuenta ahora Para este El nueve, tío Pero urgente Aquí hay otro kit Pues si se hace falta Hostia, viene el tanque, chicos No, tío Hay balas Sí, sí, sí Lo que pasa es que tengo problemas Ahora ya estoy Cuidado que por aquí abajo Te tumban y te matan, ¿eh? Ya me ha pasado Vamos con John John, mamón Pues a ver si puedo cambiar de Sí Tiene que cambiar de palo Qué asco Bueno Es lo que Voy a sumarme aquí Las arenas estas Movedizas O sea, el poli se ha pirado De izquierda de vamos O qué De izquierda de vamos Cinco nos queda Sí, ¿no? Como izquierda Sí Pero tiene que venirse John Por igual Incluso delante En las dudas delante Se mueve Pero Acuérdate de El helicóptero Y el tanque Mira, ahí está el helicóptero Mira, pues Se ha parado Esos Si hay colillas que han fumado Ahí, ahí Mira, es frente, es frente En contenedores En bidones de esos Aquí estamos al límite Habría que coger Posición Izquierda Yo creo Hostia, pero aquí tengo gente Callaos, callaos, callaos Ah, no Es la No, es la nave esta Por ahí la he visto Por ahí Tiene que estar dentro de la caseta Ahora voy a sacar mi marca Ya me he entrado la puerta ¿Tienen la patita bien? Sí, yo sí Pero ¿Qué puerta es? Ahí está Sí, yo creo que está ahí ¿Puedo ver? Sí, lo estoy quemando seguro Vale Ya está Solo queda uno Vale, queda uno Vea, pues le está pegando por ahí Ya está 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 Sí, sí, sí Ya está Ya lo Ya está Ya está Un parraillado. ¿Cómo mete el calque? ¿Cómo mete el calque?